No me digas más que te equivocaste Que después de mí era el amor, nada fue importante Basta de jugar con mis sentimientos A tu soledad y le creyó, me soñé al remedio Basta de intentar cumplir la partida del siglo Basta de querer fingir lo que jamás había sentido No te equivoques si te han dicho que te extraño Que me han visto por las calles como un loco delirando No te equivoques porque a veces sin motivo Vuelvo a sentir como si no te hubieras ido No te equivoques, lo nuestro se acabó Porque sin ti no soy el mismo No te equivoques si te han dicho que te extraño Que me han visto por las calles como un loco delirando No te equivoques porque a veces sin motivo Vuelvo a sentir como si no te hubieras ido No te equivoques, lo nuestro se acabó Porque sin ti no soy el mismo Dicen que antes los amantes eran más amantes Y la luna les brillaba y yo se me abonaba Dicen que antes los detalles eran importantes Y ves que ahora ya nada me importa Dicen que antes los detalles eran más amantes Y tomarse de la mano Era romántico y abrazarse bajo las estrellas Y mandarse cara a tus bellas cada día Eso yo te haría Te propongo algo para recordar Un amor en blanco y negro sin final Con un beso eterno como los antiguos Y una noche de violines y delirios Te propongo lunas llenas y estrellas Yo te ofrezco amargas a la eternidad Porque a mí me han enseñado que una vez uno se da Yo te ofrezco un amor como los de antes Te propongo algo para recordar Un amor en blanco y negro sin final Con un beso eterno como los antiguos Y una noche de violines y delirios Te propongo lunas llenas y estrellas Yo te ofrezco amargas a la eternidad Porque a mí me han enseñado que una vez uno se da Yo te ofrezco un amor como los de antes Yo te ofrezco amargas a ti Yo te ofrezco amo nada Yo te ofrezco amargas a la eternidad Y me han enseñado que una vez un amor como los de antes Eso me dejesillerio Yo te ofrezco amargas a la eternidad De hecho la pandemia jika por ver y no se da Yo te ofrezco amargas a la eternidad Yo te ofrezco amarga a tu equipped no se Gracias.